Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy se dieron a conocer los datos de la balanza comercial para el mes de septiembre y las exportaciones, que es un motor de la economía mexicana, resulta que cayeron 1.3% a tasa interanual, es decir, comparados con septiembre del año pasado. Esta es la peor caída desde noviembre del 2016. ¿A qué se debió? A que México está enviando menos petróleo al exterior. ¿Recuerdan esa frase que dijo la semana pasada el subsecretario de Energía, que Pemex podría privilegiar más no vender tanto petróleo al exterior y quedarse parte de ese petróleo para refinarlo? Aquí en México, una mala noticia definitivamente para las calificadoras y los inversionistas, puesto que el principal negocio de Pemex es la venta de petróleo al exterior. Junto con eso, hoy reportó precisamente Petróleos Mexicanos sus resultados del tercer trimestre del 2019. reportó una pérdida de 87 mil millones de pesos, una pérdida bastante importante. Dejó de vender 20% petróleos mexicanos de petróleo al exterior, precisamente en línea con este dato de la balanza comercial al mes de septiembre. Así que malas noticias para Pemex, malas noticias en términos de exportación. Y esto lo coronó Jonathan Hitt, el subgobernador de Banco de México, quien reconoció en un tuit que hay una elevada probabilidad de que la economía mexicana se contraiga en el tercer trimestre del año. El próximo miércoles, Salvador, vamos a conocer el dato de la actividad económica, el dato del crecimiento del PIB y seguramente será negativo, con lo que tendremos un tercer trimestre con datos malos para la economía mexicana. Así que, pues a estar pendientes de este dato que va a dar el Inegi este próximo miércoles. Muchas gracias Mario Maldonado, sin duda estaremos atentos a estos indicadores.